Buenos días, mi nombre es Luz Rocío Ulloa Díaz, trabajo en la institución educativa número 80020 Santa Rosa de Lima, queda en el distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de la libertad. Mi vocación por ser docente inicia por la guía de mi padre, mi padre fue docente también, él siempre me llevaba a las actividades de su escuela y desde ese momento quedé con el deseo de formar parte de este grupo de profesores. Es una carrera muy linda, en especial con los niños de educación primaria, de 6 a 12 años. Verlos a ellos te motiva muchísimo, sus caritas de alegría te incentivan para ser mejor cada día. Lo que pasa es que recibí un grupito de niñitos de 6 años en primer grado, muy activos, muy amorosos ellos, pero que tenían problemas de atención, problemas de atención, tenían problemas de comportamiento. Es por eso que me animé a trabajar, aparte de con los niños que lo trabajamos siempre, es con los padres de familia y por eso es que elaboré este proyecto y le coloqué como nombre Taller Axiológico Padres en Acción, puesto que se trata de valores. Entonces, ¿qué sucede? Hice, digamos, un acuerdo con los padres de familia en donde yo les daba clases a sus hijos, clases de afianzamiento a todos y ellos a la hora de recoger a sus hijos, entonces se tenían que quedar al taller. De esa manera se logró casi el 100% de la asistencia de los padres. Fue muy bonito, es una experiencia que hasta los padres mismos tuvieron mucha pena cuando fue el último, les cuento, quisieron que continuara y bueno, les ofrecí seguir con este taller y se institucionalizó, o sea que ahora se desarrolla en toda la institución, pero ya cada docente con sus padres de familia. Los valores que utilicé son justamente la mayoría que tengan que ver con el aprendizaje de los chicos o que sean una base para que puedan lograr los aprendizajes, como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, pues lo que no se toleraban mucho los niños, tenían muchos problemas y muchos otros, incluso la amistad, la gratitud, por ejemplo. Claro, mejorar la conducta, digamos el clima del aula es muy importante para generar aprendizajes. Cuando en el aula no hay un buen clima, no se puede porque la mayor parte del tiempo uno lo pasa corrigiendo el comportamiento. Al mejorar el clima, por lógica, el aprendizaje mejora y el resultado se vio en la evaluación censal. Por ahora los aliados principales son el director de la institución, un aliado también que me apoyó bastante es el psicólogo que trabaja en la de MUNA de ASCOPE y los padres de familia que son los principales aliados. Me siento realizada, me siento más que todo reconocida porque me doy cuenta ahora que el Ministerio de Educación está haciendo mucho por el docente el hecho simple de que se reconozca el trabajo que hacemos es muy fructífero para nosotros, nos motiva, nos hace tener ganas de seguir trabajando, de seguir pensando en la forma como mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y por qué no buscar estrategias constantemente para seguir ayudando porque eso es lo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo definitivamente es por vocación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!